Web Spanish Hola, hola. ¿Qué deseas? Un té. ¿Qué clase de té? Un té de marzanilla. Frecuentemente cometemos un error cuando pedimos un té de marzanilla. Lo correcto es pedir una infusión de marzanilla. O, por ejemplo, una infusión de anís. Ahora, si quieres beber un té, puedes pedir, por favor, un té limón. O también puedes pedir un té canela y plavo. O simplemente puedes pedir, por favor, un té. ¿Qué deseas? Un té. ¿Qué clase de té? Un té de marzanilla. Si quieres beber un té, puedes pedir... Por favor, un té limón. Un té, canela y plavo. Por favor, un té. Now listen again. Hola. Hola. ¿Qué deseas? Un té. ¿Qué clase de té? Un té de marzanilla. Frecuentemente cometemos un error cuando pedimos un té de marzanilla. Lo correcto es pedir una infusión de marzanilla o, por ejemplo, una infusión de anís. Ahora, si quieres beber un té, puedes pedir, por favor, un té limón. O también puedes pedir un té canela y plavo. O simplemente puedes pedir, por favor, un té. O simplemente puedes pedir, por favor, un té de marzanilla o, 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 por favor, un té de mar